hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo ocultar el álbum de fotos que tú deseas en facebook ok cómo ocultar el álbum de fotos de facebook bueno sin más que decirles los invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno vamos a ir a nuestro facebook cuando estemos aquí vamos a ir acá en la parte izquierda donde dice noticias nos vamos a dirigir a nuestro perfil ok le vamos a dar clic allí a nuestro nombre de perfil y nos va a abrir el perfil valga la redundancia en la cual vamos a ver una serie de opciones la cual vamos a buscar la que dice fotos allí en fotos podemos ver otras opciones en la que dice fotos la que aparece tus fotos y álbumes álbumes entonces le damos a la opción que dice álbumes y acá como estamos viendo podemos encontrar los álbumes que tenemos creado en este caso yo tengo este álbum que lo hice para este vídeo en el cual vamos a darle clic a estos tres puntos que estamos viendo en la parte inferior derecha y le vamos a dar dice editar cuando le demos editar acá como estamos viendo aparece la parte de privacidad si tú quieres que sólo lo vean tus amigos y ocultarles al resto de las personas que no sean tus amigos que no tengan agregados que no tengas agregados pues seleccionas amigos si no quieres que nadie en absolutamente nadie ni amigos ni conocidos nada vean tu álbum de fotos le das en sólo yo si quieres que una persona en particular no vea tu álbum de fotos les da donde dice personalizado entonces acá lo que puedes hacer es con acá donde dice no compartir con colocas el nombre de la persona aquí y le das en guardar cambios si sólo quieres compartir el álbum de fotos a tantas personas en particulares puedes darle acá donde dice compartir con y vas agregando las personas automáticamente aquí ok entonces le das en guardar cambios y verás correctamente que esas personas no van a poder ver tu álbum de fotos y estarías ocultando el álbum de fotos de facebook sin ningún problema